El gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General ya está prácticamente listo para atender a pacientes con COVID-19. Este lugar tendrá una capacidad aproximada para atender a 50 personas con este virus. Así lo había confirmado el alcalde Jeffrey Montoya en una entrevista con TVSUM Noticias, donde indicó que estaban nada más esperando la confirmación del Ministerio de Salud. El lugar tiene unos seis cuartos que estarán divididos entre hombres y mujeres. En cada uno de ellos, respetando el distanciamiento, se esperaría que haya tres personas, o sea, capacidad para unas 18 personas. Además, en la cancha se ubicarán camas para atender a más pacientes. Sumado a ello están 12 baterías sanitarias que incluyen los servicios y duchas. Para este albergue, la Comisión Nacional de Emergencias aportó 15 millones de colones que se destinaron para la compra de los materiales, mientras que la municipalidad de este cantón pone la mano de obra, por lo que se invierte en alrededor de 21 millones de colones. Una vez que empiece a funcionar, una empresa privada se encargaría de dar el mantenimiento, alimentación, lavado de ropa y demás que sería contratada por la Comisión Nacional de Emergencias.